Hola, ¿te gustaría aprender animación 3D e incluso acabar animando tus personajes favoritos en los mejores estudios de animación? Entonces, este curso es perfecto para ti. Hola, me llamo Maid, hace varios años que me gradué en Animation Mentor y tuve la suerte de conseguir trabajo justo en la semana de mi graduación, lo que me permitió seguir estudiando en diferentes escuelas y mejorando aún más mis habilidades. Y ahora he creado un curso para que todos estos conocimientos los tengas a tu disposición. Y con este curso y tus ganas de aprender, te podrás dedicar el resto de tus días a darle vida a personajes de animación. Empezaremos con los principios básicos, una pelota rebotando, un péndulo, un simple personaje, e irás aprendiendo paso a paso todo lo que necesitas saber para hacer animaciones creíbles y dignas de un Oscar. Bueno, lo del Oscar igual te lleva un poco de tiempo y práctica, pero todo es posible. Las clases son claras, específicas y muy didácticas, llenas de ejemplos tanto de la vida real como de animaciones profesionales. Con estos ejercicios aprenderás los conceptos básicos de Timing y Spacing, cómo empezar y acabar los movimientos, el Overlap, los Arcos Visuales, la Anticipación y el Squash and Stretch. Luego aprenderás todo lo relacionado con la escenografía, los enmarcados de cámara, qué es el punto de atención y su importancia, y cómo posicionar a los personajes y las cámaras en tu escena para transmitir la historia claramente y con mayor intensidad. Seguidamente te enseñaré todo lo que necesitas para crear algunas poses, cómo identificar el origen de la fuerza, la perspectiva y orientación, la silueta, por qué hay que evitar la simetría en las poses, cómo crear buenas líneas de acción, la importancia de crear poses de oro impecables, cómo mantener a tu personaje en equilibrio, cómo transmitir un mayor peso y fuerza en tus animaciones, y la importancia de las pausas y los Moving Holds. Más adelante te enseñaré cómo posar y animar correctamente todas las partes del cuerpo, las caderas, el torso, los pies, las rodillas, los codos y los brazos, los hombros, la cabeza y el cuello, y las manos. A lo largo de todas estas clases tendrás ejercicios para reforzar tu aprendizaje, y en este momento ya estarás listo para crear tu primera animación con un personaje humanoide. Empezarás con una animación simple, irás incrementando la dificultad hasta que ya controles las mecánicas del cuerpo del personaje. Más adelante te enseñaré a entender todos los conceptos que necesitas dominar para hacer ciclos de caminar alucinantes de memoria, y el cual considero que es el mejor curso sobre cómo animar un ciclo de caminar realista paso a paso. Te enseñaré las 5 fases por las que debes pasar para crear tu animación. La referencia, el Blocking, el Blocking Plus, Splines, y Pulido. En este punto ya podrás empezar a introducir a Tiny Pantomime en tus animaciones. Por ello dispondrás de una sección entera con varias clases en donde aprenderás a crearle una personalidad única a tu personaje y cómo hacer que parezca que éste piensa por sí mismo. Pero eso no es todo. Por último, como bonus, te enseñaré varios trucos para hacer que tus animaciones sean mucho más entretenidas, cómo darles más appeal, cómo exagerarlas para transmitir más intensamente las emociones del personaje, y en qué ocasiones puedes hacer trampas para hacer que tus animaciones sean más dinámicas. Además, tendrás ejercicios especialmente diseñados para asimilar los nuevos conceptos y así facilitar y acelerar tu aprendizaje, enseñándote la importancia de prestar atención a los pequeños detalles. Si es tan bueno, ¿por qué el curso es tan barato? Te preguntarás. Porque prefiero que hable el talento y el esfuerzo, no el dinero. Por eso he querido hacer este curso asequible para todo el mundo. Pero no sé dibujar y no sé nada de animación 3D. No te preocupes. En este curso no tienes que saber nada de animación 3D, ni saber dibujar. Solo un ordenador y tus ganas de aprender. Y para todos aquellos completamente nuevos en Blender, también he creado 13 clases en las que explico todo lo que necesitas saber para animar en Blender. Desde cómo moverte en los viewports, pasando por todos los aspectos técnicos necesarios, hasta cómo dejar tu escena lista para empezar a animar. Y por si fuera poco, si te inscribes a este curso, tendrás acceso a un grupo privado de Facebook, donde tanto tú como tus compañeros podréis publicar vuestras animaciones y os podréis dar feedback entre vosotros, creando así una comunidad en donde la curva de aprendizaje sea exponencial. Y además habrán algunos concursos, así que no te los pierdas. Y si aún tienes dudas, tienes 30 días para probarlo con una garantía de devolución del 100% de tu dinero. Así que, ¿no tienes nada que perder? ¿A qué esperas? Únete y conviértete en animador 3D hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!